Shalom, alején. En esta tercera y cuarta entrega que nos quedan, nos tocaría hablar del proceso creativo, no ya del origen, de cómo nace el impulso creador, sino de cómo se concreta la creación, qué estados del alma, qué herramientas nos pueden servir para materializarla. Estaríamos entonces, respecto de la Kábala, situándonos en los mundos de Briá y Sefirá, es decir, creación y formación, para finalmente, como resultado, llegar al mundo de Asia, que es el mundo de la acción, la manifestación. En este vídeo me gustaría, por lo menos, aludir, aunque sea, a dos temas centrales que no vamos a desarrollar en profundidad porque son complejos y no hay espacio, pero sí necesito mencionarlos, al menos por esta pretensión mía de poner en relación el proceso creativo con enseñanzas kabbalísticas, en concreto con los mundos de la creación, según la Kábala. Digamos que la Kábala nos proporciona dos instrumentos con una posibilidad de aplicación, yo diría que ilimitada. Uno es el alfabeto hebreo, el alefbet, con sus 22 letras, otro es el símbolo del árbol de la vida, con sus 10 sefirots. Vamos a tratar de entender qué son estas dos cosas. El alfabeto hebreo, alefbet, es un alfabeto que se considera sagrado. Las letras hebreas contienen, cada una de ellas, una energía específica necesaria para la creación. Cada letra del alfabeto hebreo, además de un valor numérico, vimos en el vídeo anterior que tienen todas un valor numérico, pues además de este valor numérico, cada letra del alefbet tiene un significado simbólico, tiene un significado arquetípico y tiene incluso más de un significado literal. Por ejemplo, la letra bet significa casa y significa también dualidad. En uno de los textos fundamentales de la Kábala, que es el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, atribuido por muchos al profeta Abraham, aunque realmente no se sabe de manera aprobada quién lo escribió, es un libro de origen incierto, ¿no? En este libro os decía que es prácticamente un poema largo, se dice que Dios creó el mundo a través de 32 vías misteriosas de sabiduría. Las 32 vías son las 22 letras del alefbet más las 10 sefirot. Esto que he explicado de las letras hebreas lo explico con el ánimo de que podáis vislumbrar la importancia que llegan a tener cada una de las letras del alfabeto hebreo para quien estudia la Kábala. En la Kábala se utiliza mucho la palabra sot, la palabra secreto. Se supone que la Kábala es el cuarto nivel de estudio de los textos bíblicos. Estarían el literal, el alegórico, el talmúdico, tradicional y el místico, que es ese cuarto nivel, ¿no? Este cuarto nivel de estudio consiste en desvelar los secretos que esconden los textos. Bien, pues no sólo cada parashah, cada porción del texto bíblico es la que se somete a exégesis para desvelar y comprender esos secretos, sino que cada una de las letras mismas del alfabeto puede someterse a este escrutinio. No sólo a escrutinio, porque también se hace un trabajo de meditación con las letras desde la Kábala práctica. No es sólo la mente racional la que está comprometida en esta tarea de trabajo con el alfabeto. Bueno, hemos hablado de las letras, vamos a ver qué son las sefirot, para ver qué es el árbol de la vida, etzahai. Las sefirot son, por un lado, algo muy abstracto en un nivel de explicación. Entraríamos a hablar de atributos o emanaciones a través de los cuales el infinito, el aimsof, se revela a sí mismo, como digo, algo muy abstracto. Pero a la vez se convierten en dimensiones muy concretas cuando yo decido aplicar el esquema de interpretación, que es el árbol de la vida, a algún territorio de lo real. Es muy interesante aplicarlo, por ejemplo, al yo psicológico y descubrir cómo un yo en perfecto equilibrio, que por supuesto es algo que no existe, porque la estructura del yo es dinámica, pero ese yo en equilibrio, en todo caso, tendría que ver con mantener una relación equilibrada entre esas diez dimensiones, que de pronto se convierten en algo así como atributos o perspectivas del yo. Podemos tener, por ejemplo, un desequilibrio en la sefirá de Geburá, que tiene que ver con el rigor, y por eso no ser capaces de poner límites, o por el contrario, poner demasiados límites, practicar un rigor excesivo. Bueno, debo decir que yo me he metido en un buen jardín, si pretendo explicar aquí el árbol de la vida, no puedo explicar aquí las diez dimensiones del árbol de la vida, lo que quiero hacer es vincularlo con esos cuatro mundos o planos de la creación que venimos viendo, y tratar también de aterrizarlo para que hablemos del acto creativo. Lo voy a mostrar, aunque sea un momento, para que tengáis por lo menos una imagen. Sí, una imagen, no sé si se ve. Estos circulitos, sí, a ver, estos circulitos, hay muchos conceptos aquí relacionados, no me interesa tanto esto porque es mucho y no vamos a poder entrar, pero que os fijéis en los circulitos que son las sefirot. Aquí hay once con dat, pero dat en realidad no es una sefira. Sefira es el singular y sefirot es el plural. Dat es el conocimiento, entendido como el punto de confluencia entre biná, que yo lo traduzco como, bueno, yo lo he visto más traducido como entendimiento, no como inteligencia, y hofma, que es sabiduría. Entonces, ahí de ese punto de confluencia surge el conocimiento. Todas las demás son las sefirot. Lo primero que tendría que aclarar tal vez es que el árbol de la vida, no hay que imaginarlo como un árbol que tiene sus raíces en la tierra, sino como un árbol invertido. Tendría sus raíces en el cielo y sus frutos en la tierra. Esto es importante y de esto venimos hablando desde el principio, en realidad. Cuando decimos que el origen está en el reino de Atsilut, en ese reino de la emanación que es el más sutil, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la inspiración o la fuente, o como queramos llamarla, viene de afuera, viene del exterior, viene de algo que es más que nosotros. Las sefirot correspondientes serían la de Keter, la de Biná y la de Hofma. Estas serían las tres primeras dimensiones donde el pensamiento de la creación empieza a desplegarse. Keter como la fuente que llena las otras dos dimensiones. El punto inicial desde donde se despliega la creación. Y Biná y Hofma como los dos hemisferios del cerebro cósmico, si queremos, o como los dos hemisferios de nuestro cerebro también. Mejor dicho, y como los dos hemisferios de nuestro cerebro también. Este primero de los cuatro mundos está relacionado con el elemento fuego, por si os interesa, y con la memoria, tanto la memoria humana como la memoria cósmica. Por supuesto, hay también una correspondencia con las letras de la lefbeth, pero no vamos a entrar a verla. Más abajo vendría el mundo de Briá, donde se gesta, donde se concibe la idea. Podemos imaginarlo como el principio de un embarazo casi. Algo que ya está ahí como semilla y se está gestando. Este es el mundo donde la creación empieza a adquirir estructura. Este mundo está relacionado con el elemento aire, con la sefirot de Gesé, Geburá, Tiferet, bondad, rigor, belleza, simplificando. El mundo siguiente, más abajo, es el mundo de la formación, Yetzirá, donde se termina de definir, donde termina de cobrar forma esa creación concebida en el mundo anterior. El elemento propio de este mundo de Yetzirá, de la formación, sería el agua, que como seguramente sabéis, es el elemento relacionado con la dimensión emocional. Aquí es importante atender a un detalle, no menor. Briá y Yetzirá, es decir, la creación y la formación, lo mental y lo emocional, son dos mundos que forman un mismo cuerpo, que la Kabbalah llama Zeirampim. Este es un cuerpo emocional, es decir, que todo este trabajo de creación, formación, de concebir y dar forma, lo vamos a hacer inmersos en el territorio de lo emocional, no solamente con la mente. Ese cuerpo emocional filtra la energía que emana del creador para finalmente manifestarla en el mundo donde propiamente está nuestro cuerpo, que es el mundo de Asia, el mundo de la acción, de la manifestación, de lo material. Para recopilar lo dicho hasta ahora y terminar con esto, la idea, ojo, no cualquier idea, sino aquella idea radicalmente nueva que vimos que surgía del encuentro imposible entre dos imágenes, de una especie de cortocircuito mental que me hace saltar a otro plano de referencia y significado, todo aquello que venimos viendo. La idea entendida de este modo, la idea creadora, vamos a llamarla si queréis, surge en ese mundo de la emanación, Atsilú, se filtra en el mundo de la creación, Bria, y de la formación, Yetzirá, y allí es donde se termina de gestar y donde cobra estructura en relación a todos los elementos que yo voy a incorporar en este proceso creativo. Para finalmente desembocar en el mundo de la manifestación, en la expresión física y material de la cosa, de lo creado. En el caso que nos ocupa, una pieza teatral, una obra de teatro. ¿Y qué es una obra de teatro? ¿O qué es y qué no es para mí, al menos? ¿Qué estoy haciendo cuando escribo una obra de teatro? Para mí, una obra de teatro es un mundo nuevo que yo vengo a añadir a este mundo. No es de ninguna manera algo que pretenda suplantar al mundo, o mejor dicho, algo que pretenda representar al mundo. Para mí esto es importante, porque la palabra representación además se puede prestar a equívoco. Nunca se trata de un sistema de representación de la realidad, sino que es un sistema de construcción de apariencia. Cada obra de teatro es un juego con sus peculiares reglas que deben permanecer en la medida de lo posible ocultas para el espectador. Porque si las reglas del juego están demasiado a la vista, o dicho de otra manera, si el procedimiento de la pieza no viene lo suficientemente disfrazado por el envoltorio del argumento, veremos bien a qué me refiero con esto en el siguiente vídeo, si las reglas, insisto, son demasiado evidentes para el espectador, podría ocurrir que el espectador, que por definición es el que está expectante, el que mantiene sus expectativas o las cambia por otras nuevas, durante el curso de la pieza, pues podría ocurrir, decía, que el espectador dejara de ser espectador para convertirse en crítico. Y un crítico es algo muy distinto a un espectador. Y daría para un seminario entero este tema también. Bueno, sé que me he extendido hoy bastante con cuestiones de Kábala, espero que no haya resultado ni demasiado abstracto ni demasiado arduo el tema. Me parecía importante presentar, aunque sea de una manera un poco rudimentaria, esta herramienta tan fundamental en la Kábala, que es el árbol de la vida, que tiene además ese vínculo con los cuatro mundos de la voluntad creadora. El próximo y último vídeo, en compensación, vamos a emplearlo para hablar casi en exclusiva de creación teatral, de escritura teatral más concretamente. Y hoy me voy a despedir con el saludo, Shalom Javerin. Javerin es el plural de Javer, significa compañeros de estudio. Me permito saludar con estas palabras. Los maestros de Kábala acostumbran a decir que la Kábala no se enseña, que la Kábala se estudia juntos. A mí me parece una idea muy bonita, así que me apropio de este saludo. Shalom Javerin. Shalom Javerin. Gracias.